Todos los lunes, menos cuando sean festivos, estaremos acá, de frente a la ciudadanía. ¿Cómo le gusta? Al Consejo de Medellín, ¿verdad, presidente? Sí, Caterin, y como necesita y se merece la ciudadanía, estar informado de todo lo que está ocurriendo en la ciudad. Y en las redes sociales interactuamos con los televidentes, los ciudadanos y nuestros invitados con la etiqueta de Frente 2020. Los estamos escuchando. De 9 a 10 de la noche por Telebedellín, porque el Consejo somos tú y yo.